Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, la vibración para los geminianos en este 2022 conecta con la vibración del número uno. Una vibración donde hay que trabajar en ti. Yo soy, yo hago, yo puedo, yo tengo, yo quiero, yo analizo, yo, yo, yo. Y esto no me habla de ego para los geminianos, sino que ustedes deben ponerse como prioridad. 2022 maneja la vibración del número seis, la casa, el estar sobre protectores y a ti la vibración del número uno. Si eres del signo de Géminis, te está diciendo, está bien, ayuda a los demás, protégelos, provee para ellos. Pero es que si tú no estás bien y no haces el trabajo para ti en este primer tiempo del 2022, no vas a poder ayudar a los otros. Entonces, ¿cómo arrancar bien con esta vibración si eres del signo de Géminis, con la vibración del número uno? Trabaja en ti, en tus prioridades, en lo que quieres y cuando estés alineado, con muchísimo gusto, conecta con todos los demás porque vas a estar como un pilar llenito de fuerza, de energía y de salud para colaborar con ellos. Si eres del signo de Libra, la vibración para ustedes en este 2022 es la vibración del número cuatro. La vibración del número cuatro es la estructura, es tener tu techo, tu casa. Y aquí me gusta mucho para Libra. ¿Por qué? Porque la vibración del 2022 en general es la vibración del número seis, el hogar y la familia. Pero ustedes van a estar ahorrando, buscando independizarse, tener las cosas contigo, para ti, con tu dinero, con tu ahorro, que sean tuyas. Y esto te va a dar la casa, el empleo, el estudio bajo tus propias posibilidades. Muchos amigos de Libra se van a seguir como abriendo caminos, se van a seguir independizando y buscando dónde quieren tener los pies sobre la tierra o qué es lo que quieren tener en las manos o de manera tangible en este 2022. Así que con esta vibración del número cuatro, hay un periodo que se acaba bajo esa parte familiar, que no está negativa, pero conecta con tu casa, con tu hogar y con tu independencia. Acuario. Para Acuario, la vibración del 2022 es la vibración también del número cuatro. Una vibración que los lleva a ir creando nuevas estructuras de vida, las alianzas con otras personas. Y toda esa parte negativa que de alguna forma viviste, sobre todo desde mediados del 2021, ya pasó. Empiezas a construir bases sólidas, si eres del signo de Acuario, donde te vas a poder reencontrar con alguna familia o vas a buscar el sentido de pertenencia. Pertenezco a este lugar, a esta ciudad, a este país, a este grupo de personas, a estos amigos, a esta familia. Los acuarianos se van a estar dando cuenta que por fin todo ese esfuerzo del 2021 con esa vibración del número cuatro. Para ustedes los acuarianos que conectan con este número que te va dando nuevas estructuras, vas a decir, uf, valió la pena todo el sacrificio que hice y hasta las lágrimas que solté.